¡Buenos días! Así me recibe el guapo por mi cumpleaños. Vamos levantándonos. Son las 10.20 de la mañana y cumplo años. Es que cumplo años. ¿Me vas a consentir? Él dice que me va a consentir. Pues ahorita vamos a desayunar algo. Bueno, él me felicitó desde ayer a las 12 de la madrugada. Vamos a hacernos un desayuno fit y en la noche nos echamos unos taquitos de longaniza. Taquitos de ojo. De ojo o de lengua. Ay, amor, estás arriba. Está así. Me deja respirar. Este cumpleaños es diferente, pero la verdad he recibido muchos mensajes muy bonitos. Sí se han acordado de mí. Y aparte pues mensajes de todos ustedes que muchísimas gracias que voy a llorar. Pero acá también. Es mi cumpleaños. Felicidades. Felicidades. Bien la pasa. Cumplo 30 años. Dios santo de mi vida. Yo estoy en el tercer piso. Pero bueno, dicen que los 30 son los mejores. Los 30 es donde la mujer se ve madura, se ve más guapa, más inteligente, logra muchas cosas. ¿Qué crees? Sí. Ya estás guapa, ya estás guapa. Inteligente, pues bueno, qué bueno que cumples 30, pero... Desayuno. ¿Por qué me vas a hacer desayuno? Porque tienes que consentir. Sí, lavo los trastes. Bueno, yo lavo los trastes. Y todo eso, y todo eso. Mi desayuno. ¡Vualá! Vámonos. Esto sí es un verdadero desayuno. Vean esto. Y el delicioso cafecito. Y poquita manzana que va a ser con canela y es tibia. ¡Vámonos! Happy birthday to me. Happy birthday Gabi. Happy birthday to me. Empezamos con un desayuno. De activa TGR. ¡Uh! ¡Gracias, amor! Y a los vagarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Uh! Papá, estamos la vez de la noche y pide tres deseos. Y el tercero, pues vamos a pasar a Sanujala. ¡A Sanujala! Muchas gracias. Gracias, gracias. ¡Ay, no! ¡Qué delicioso! Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, pasaba un muerto ayer. ¡Ay, así me recibieron el trabajo! Mi pastelito. Y a la familia hasta las... ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi hermosa! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades, mi hermosa! Pensé que me mandaron a mí pasear en el foro. ¡No, ni me lo comí! ¡Que tengo un saludo! ¡Ay, yo tomo! ¿Quién que estaba el pastel? ¡Lo que ya no me enteré! ¡Eres sabía que tené yo! Sí, me lo entiendo. Bueno, está bueno. Oigan, metiéndome un poquito en el video. Ahorita va a llegar a la vida del trabajo. Le tengo aquí una pequeña sorpresita. Una botella que le gusta. Los cupcakes que quería en la mañana con su vela así que calienta chispas. Globitos y ahí va. Ahí va la cosa. No soy tan bueno para esto, pero espero que les guste. ¡No se los espera! ¡Ama! ¡Ama! ¡Spoir, ¡spoir, jóvenes! ¡Spoir,link! No se prende Sí, no lo ve Me asustaste Qué bonito, amor Me asustaste bien feo Nunca alcanzo a grabar la vela Mi corazón está así Es que te dije que quería que quiera Sí, de la mañana Sí me salió Háganme cuenta que está hablando solo Y trae audífonos puestos Y estaba Enseñó la dicha Y aquí Y así quedó el despapalle Pero ¿Perdón despapalle? Chido Chido, la verdad Me sacó No, en verdad te pasaste O sea, me sacaste un susto Horrible O sea, no me esperaba Esa explosión masiva Y más porque Como son departamentos pequeños Se escucha y se escuchó todo el eco Y luego todo tu grito Peor Peor No, hombre Te pasas Una bomba Ok, mi amor Si ahora los ojos No, no Y apenas si no los abras Y mira No los abras La cámara te está viendo En todos momentos a dar cuenta si los abres Ya puedo Que no, comezón ¿Ya? No ¿Ya? No ¿Ya? No ¿Ya? No Este es un mensaje que todos tus amigos Familia ¿Ya los puedo abrir? No Y todos los que te quieren Y te quieren ver triunfar Lo hicimos para ti, ¿ok? Ok, tenga ¿Ya? Disfruta, no Yo te voy a decir cuándo lo sabrás Tienes con niños, Gaviota Te quiero mucho, Miguel Ay, no, mi papá Que está con la mañanita Que está con la mañanita Y con el corazón ¡Ah, no! ¡Ay, chiqui! Que ya les la cantamos aquí La la niña Y con la canta Y con la canta Que linda está la mañana Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Nacieron y todas las flores En la fila del bautismo cantaron los reyes señores De la paz todavía no hay mal Mirar que ella padeció Amiga, muchísimas felicidades, es un cumpleaños diferente, pero con mucho amor y con mucho cariño le hicimos esta sorpresa de parte de todas las personas que vivimos mucho. Ya viene, ya viene, ya viene, mira que llame a Dios, mira que llame a Dios. Te quiero, Amiga. Si no es que me hagan amigos y yo te deseamos un feliz cumpleaños. ¡Razón! ¡Ay, no! ¡Qué mecanita! ¡La jabila de los ticscocs! ¡Cantarón! ¡Lerris, señores! ¡Ladio! ¡Al amor! ¡Ladio! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué raro! ¡Ay, gracias! ¡Es que no puedo ni hablar! ¡Muchas gracias! ¡Los amo! ¡Te lo juro! ¡Se los juro que me han hecho el mejor cumpleaños de toda mi vida! ¡Los amo mucho, 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 mucho! ¡Hacen que yo sienta que ustedes están cerca! ¡Ay, no! ¡Me da mucha risa! ¡Me da mucha risa! ¡Me da risa y mucho sentimiento! ¡Porque, en verdad, los extraño mucho! ¡Pero, muchísimas gracias por esto, en verdad! ¡Los amo demasiado! ¡Muy buenas! ¡Saludos, brindemos por nuestra amistad! ¡Y a mis papás los amo con toda mi alma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Las cantamos aquí! ¡Despierta, Rafa, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Sí, gracias! ¡Y a los pagarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Uh! ¿En inglés? ¿Qué globo? ¡Encajar aquí! ¡Encajar aquí! ¡Incajar aquí! ¡Incajar aquí! ¡Este está en tus manitas! ¡Y nada más vas a ir inflando! ¡Vean, señora! ¡Vean el arte! ¡Eso, chida! ¡Duro, Gaby! ¡Duro, duro! ¡Esta! ¡Gaby! ¡Dale más! ¡Es que se tiene que jalar así! ¡Pelatea! ¡Nada más este por último! ¡Ay! ¡Si le sabe! ¡Este! ¡Es que se sabe! ¡La misma! ¡La misma técnica! ¡Lo voy a hacer un gorro aquí! ¡Mira, sí! ¡Mi globo, Gaby! ¡Pues es que no duró, Rafa! ¡Nos desgració la producción esta! ¡Ay, de veras! ¡Este lo compraste o lo tenías en tu casa! ¡Este es mi sobrino de Lalo! ¡Mira! ¡Te traje globos! ¡Te traje el de felicidades de Lalo! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡También le traía, mire su! ¡La espumita! ¡La espumita! ¡A ver! ¡Al rey David! ¡Hoy por ser tu cumpleaños! ¡Te las cantamos aquí! ¡Despierta, Rafa y David! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los van! ¡Ya se acabó en nuestro cumpleaños, compañera! ¡Ya se metió! ¡Para el otro año! ¡Dios, suéltelo! ¡Que vuele! ¡Que vuele el fuego! ¡Para el otro año, señores! ¡Uy! ¿Cómo te la pasaste, Rafa? ¿Cuántos vamos a cumplir el próximo año? ¡Triguado! ¡16! ¡Ay, yo también! ¡Yo y 18! ¡Muy bien, Gaby! ¡Muchas gracias! De verdad, muchas gracias. Tenemos que grabarles un video junto para agradecerles, de verdad, todo su... Su amor, su cariño y su comprensión. ¡Gracias por querernos y adorarnos tanto! ¡Púbico, querido! ¡Despierta! ¡Sufafa! Este año...